Y hola, los saluda Tuxativa y les traigo la noticia el día de hoy. Bueno, pues parece que las drogas y los videojuegos como siempre están de la mano, ¿no? Más que todo la gente tonta que hace esto. Bueno, hace un mes atrás, ¿acuerdan que les comenté un artículo en el cual una persona metió droga en forma de ladrillo dentro de una Xbox 360? Bueno, pues parece que estos drug dealers no prenden. Bueno, no prenden. ¿Qué pasó ahora? Bueno, pues en el aeropuerto de Jamaica, en Jamaica, arrestaron otra vez a una persona tratando de transportar drogas. Lo que dijo este señor fue lo siguiente. Que le pagaron 5 millones de dólares por transportar drogas dentro de una Xbox 360. 5 millones nada más. 5 millones. ¿Cuánta droga transportó dentro? Bueno, había 24 pounds de cocaína. No sé cómo será pounds en... en español. Pues ni siquiera lo sé, me olvidé. 24 pounds. A ver, alguien que sepa cuánto es 24 pounds. Pero el chiste es que le pagaron 5 millones por transportar esa droga. No mames, abuela. Hasta el señor Gato está completamente loco diciendo, no mames. 5 millones, señor Gato. 5 millones de droga. No mames. Bueno, esta persona ya está obviamente arrestada y la verdad. Mucha gente dice, ay, ¿cómo llega la droga? Bueno, parece que la droga llega dentro de las Xbox 360. No, qué raro. No hay que meter droga en una Playstation 3. Solamente en Xbox 360. Bueno, pues nos despedimos, señor Gato Dorado. Y señor Gato, juntos por primera vez. ¿Ves? Una foto ahí o haga un screenshot. Mira, 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 mira. Sabotaje. Se hace el wey, mira. Se hace el wey. ¿Qué opinan de todas las drogas? Todo, todo ahí en la cámara. ¿Qué opinan de las drogas? Bueno, nos despedimos, señor Gato. Gato mecánico dorado. Ya lo está saboteando. No está que se quiere sabotear. No despedir. No, no, mi loco. Nos vemos hasta... ¡Ah! Nos vemos hasta la próxima. Chau. Ese es el acuerdo.